Son solo historias fantasiosas que se imaginan de las leyendas del cultur de por aquí. Cuentos de Camino es un proyecto que nace en el 2008, pues gracias a un premio que nos dio Colombia en Línea como mejor página de entretenimiento. El objetivo de este proyecto es resaltar la cultura llanera, resaltar esas virtudes que tienen los chicos y las chicas en los llanos orientales y también rescatar todo el tema de la fauna, la flora, el tema de nuestros dichos, el tema de todo ese ambiente cultural que relaciona a los llanos. Bueno, nuestro objetivo es poder utilizar las nuevas tecnologías para difundir todo este conocimiento. Pues tenemos varias estrategias, entre ellas el e-book. Tenemos actualmente una biblia en físico con todos los personajes y toda la interacción. El objetivo es convertirla a digital. Actualmente estamos produciendo una serie animada que su objetivo es difundir esta información y que llegue a todo el público de la familia. Bueno, la creación de los personajes arrancó pues muy artesanal. Yo arranqué haciéndolos o creándolos a papel y lápiz. Ya pasando el tiempo hemos evolucionado y yo ya pasé a manejar herramientas digitales, manejando o diseñando los personajes en programas de diseño como Corel Draw, Photoshop o Illustrator. Ya terminados los personajes en los programas de diseño, el paso a seguir es trabajarlos en programas para hacer la animación 2D, tales como Toon Boom o Flash, en donde yo los paso por partes, divido la cabeza, los brazos, las piernas, para hacerles los diferentes movimientos dependiendo de las escenas que tenga el guión del cortometraje. En la realidad aumentada lo que yo hago es plasmar por medio de una imagen muy representativa del llano, un objeto tridimensional como puede ser un caballo, un chigüiro, mostrando toda la cultura llanera que tenemos acá. En realidad virtual lo que hicimos fue traer un escenario tridimensional añadiendole un poco de suspenso, añadiendole un poco del terror de la leyenda del llano que es el silbón. Este proyecto ha sido de gran apoyo gracias al Ministerio de TIC y Parquesot, por ejemplo el Ministerio de TIC hemos estado acompañados con ASP.com de contenidos digitales, donde tuvimos todo un acompañamiento para mejorar el modelo de negocio y en el punto digital lab hemos tenido pues los equipos, hemos tenido capacitación a través de Parquesot y el Vive Lab. Hey, ole, ya me di cuenta que está ya detrás del mato rally, no me asusta, ni me parece chistoso, coja oficio carajo.